Bueno, parece iniciarse una nueva etapa entre el gobierno y las fuerzas laborales del país. Hoy, justamente, asume o fue designado el superintendente del Servicio de Salud, el contador Sandro Tarico, un hombre de la casa, un hombre de carrera en la superintendencia del Servicio de Salud, que ejerció distintos cargos y que ahora asume la conducción del organismo que controla las obras sociales y a las entidades de medicina prepaga. Paralelamente con eso, la CGT la semana que viene va a tener otra reunión clave con el Ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en esto que significa la reanudación del diálogo en función de lo que significan todas las discusiones de las condiciones laborales del país, alejada de cualquier posibilidad de una nueva movilización y menos aún de un paro nacional. Lo que significa el Comité Central Confederal, un congreso del sindicalismo, si se quiere, que iba a estar anunciado para el 25 de septiembre para anunciar algún tipo de medida, se ha descartado, se ha pasado esa fecha para el 3 de octubre y posiblemente se haga el 31 de octubre o no se haga y se busque la manera de decir elegantemente que no se hace. Me imagino que se va a hacer, pero no para anunciar ninguna medida de fuerza. Esto significa una nueva etapa, no significa ni una etapa de claudicación, ni una etapa de fortalecimiento de parte del Gobierno. Por supuesto que el Gobierno ha tomado las riendas de esta situación y lo ha hecho con mucho rédito político, la designación de nuevas autoridades en el área de la seguridad social y también recordemos como Secretario de Trabajo, el segundo de Jorge Triaca, Horacio Pitró, reemplazando a Ezequiel Sabor. Pero lejos de esto, estas son las cosas que tiene la política, lejos de significar un enfrentamiento con el sindicalismo, fue un aire fresco. Fueron designaciones que cayeron bien en el ámbito también sindical, también tiene que ver con la realidad y también en este mundo sindical tiene que ver con el sentido práctico de saber que el 22 de octubre va a haber una elección en la que el Gobierno no le va a ir mal, al contrario. De todas maneras, se juegan intereses políticos que son válidos también, como esta novedad, si se quiere, de que la Unión Europea Metalúrgica por caso y sanidad, en el caso de Héctor Dar y en el caso de Antonio Caló, estén dando libertad de acción para quienes voten a la fuerza mejor controlada y en el caso a la fuerza que mejor esté dando dentro de las fuerzas populares, si se quiere, y en el caso de Caló diciendo que va a apoyar la candidatura de Jorge Tallana, pero Jorge Tallana es el segundo de Cristina Fernández de Kirchner, una manera indirecta de decir que van a votar a Cristina, aunque no crean en Cristina. Una paradoja, una paradoja que tiene que ver con una cosa que también está bien que pase en la Argentina, con un gobierno fortalecido y con una CGT que quiere dialogar, que tiene que ver, así como fue el repunte del radicalismo ganando en distintos lugares del país dentro de la fuerza Cambiemos, que tiene que ver con la reorganización del peronismo. Mucha gente no tiene que tener miedo a esto, porque esto hace al juego democrático, esto hace a la aparición de nuevas figuras y que significan nuevas etapas, nuevos diálogos. Me parece que a esta altura del partido se tiene que acabar la polarización. Esto es una estrategia electoral para el 22 de octubre, pero después de esto tiene que haber un gran convite, fuerzas renovadas, un peronismo reafirmado. Cambiemos también solidificando en las políticas y midiendo también las políticas que el presidente Macri quiere hacer. Un columnista hace poco, muy conocido, hablaba de los deseos de Mauricio por un lado y Macri por el otro. El Mauricio que quiere hacer otras cosas y el Macri que no tiene más remedio que aplicar algunas políticas que en algunos casos dicen que son de ajuste. Me parece que Mauricio Macri es el que va a tener que gobernar, hay que tranquilizarse, tiene que pasar la elección, el peronismo se tiene que reorganizar y todos tenemos que sentarnos a discutir civilizadamente porque ya tenemos ganado el derecho de vivir en esta democracia que nos merecemos todos los argentinos.